hola chicas hola chicas miren ya terminé de arreglar mi casa ya limpie estoy haciendo unos deliciosos frijolillos entonces ahora voy a hacer es arreglarme mi señorita con esta pequeña lima vamos a arreglar las uñas me la estoy limando para no cortarlas porque cuando la corto entonces se me ve muy cortica entonces prefiero como limadas para que no no se vean tan corta prefiero darle una pequeña lima una pequeña limada para qué para que sigan todavía un poquito así como de targa entonces la limamos seguimos limando las uñas entonces miren este vídeo le voy a mostrar las cosas como de farmacia que que más 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 como que me han gustado y que las recomiendo un 100% así que debe un minutico mientras que rimo esto que que andan haciendo ustedes aquí son las 12 y 48 que andan haciendo están cocinando o están en el trabajo tengo 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 pensado ir al centro hoy porque quiero grabarle un vídeo de una tienda que venden cosas a muy muy buen precio así que tal entonces bueno creo que ahora sí creo que ahora sí ahora lo voy a mostrar miren mi cabello como me quedó luego de hacerme los rizos está un poco espelucado si está muy espelucado están como como que como que se vicio así se me desbarataron pero bueno así lo voy a dejar porque a mí me gustan y bueno pero así quedaron pero si me lo pongo para adelante se ve como un poco desbaratado pero es que cuando yo duermo amor yo me también parece que lo hago así no sé si se me desbarataron un poco y eso es que yo le aplique bastante bastante blaca pero aún así se me desbarató un poquito ah y le voy a mostrar los productos favoritos de farmacia que sacaron este 2020 bueno el año pasado en el 2023 pero yo estoy enamoradísima lo primero lo primero miren esto labiales este labial me encantó miren me gustó bastante miren y se saca así tiene un olor como a sandía y es muy lindo porque tiene brillo así que es de la marca de NIT de farmacia y de supermercado este labial es tan súper súper moderno y lo mejor de todo que usted lo saca por acá y sale no he probado estos pero ahí están entonces yo dije si este es buenísimo me encantó este debe ser estos dos deben ser genial entonces un 100% recomendado lo volvería a comprar sí chicas miren le voy a mostrar una de las pestañas favoritas que me encantan muchísimo miren son estas se ven súper súper natural y me encanta un 100% recomendada la volvería a comprar sí mil veces por cierto esta es la segunda vez que compré un paquete de 6 miren estos labiales que prometen que son buenísimos no lo he probado aún pero le prometo que lo voy a hacer en el tutorial para que para que me digan qué tal cómo me quedan pero estoy segura que son buenísimos qué más qué más he probado yo también he probado esto me encanta es una base de la marca Maybelline que te deja la cara súper linda pero pero sentí que es un poquito grasosa si usted tiene Ainé pues amor no se la recomienda si tiene Ainé pues no no se la coloque es un poquito grasosa qué más he probado que yo le puedo así como recomendar miren tengo esta pestaña que estoy ansiosa de probarla pero todavía no ha llegado así como como que el momento indicado pero la vamos a probar ah miren otra cosa que me encantó o sea yo dije ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? o sea algo que me encantó ¿dónde estás? aquí está esto me encantó demasiado ¿qué es esto? esto es de farmacia y es de la marca miren ahí está la marca entonces miren esto lo voy a explicar para qué sirve esto me encanta me encantó chicas no sé cómo decirles pero me encanta miren esto es brillo esto es sombra para los ojos ¿qué? ¿qué es sombra para los ojos? pero no pensé que este color me iba a quedar tan lindo entonces me queda bellísimo me encanta o sea como que se ve súper natural no se ve así como cargado como todo así como los ojos como yo lo tuviera muy cargado me encanta estas son unas sombras que han salido miren compré varias por cierto y dije claro que sí miren ahí está este color está divino pero no todavía no le he alcanzado a probar tengo que probarlo pero está divino ese color ah miren los rubores de la de farmacia cano estos rubores son buenos son buenos chicas son buenos para ser de farmacia si vale la pena y para ser económico si vale la pena ah miren de la marca ni esto me encantó esto me encantó me dejó la ceja súper bonita y eso que miren yo no acostumbro a hacerme la ceja para ser honesta porque yo tengo bastante pelito pero aquí o aquí no sé cuál de las dos cejas hay un pequeño hueco un pequeñito huequito yo no sé qué pasó pero hay como que yo sé yo creo que fue que una vez yo me saqué la ceja y como que me dejaron un mollo y y nunca me creció pelo no sé qué pasó entonces miren esto me encantó no me deja nada así como la ceja muy marcada porque a mí no me gustan las cejas muy marcadas así que miren me encanta me encanta de alguna idea son 10 ah miren esto esto me encanta porque me tapa los poritos así que solamente se tienen que aplicar un pero un poquitico no se aplique el mollo porque si no con la base se va a ver un poco rara pero aplíquense nada más una gotita donde los poritos se abren que es aquí bueno a mí se me abre un poquito acá un poquito en la nariz y aquí y listo ahí es donde yo me aplico ah miren no puede faltar yo sabía no pueden faltar estos labiales estos labiales me encantaron me encantaron no son picosos son súper 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 suavecitos si pican pero no pican así como que wow me estoy muriendo como unos que yo he probado por ahí que si pican miren me encanta este color o sea yo cuando vi este color este colorcito naranja yo dije mmm como que yo no uso casi colores naranja pero este color está divino me encantó me encantó no tengo que probar los demás tengo que hacerle reseña a todos estos pero es que se los quiero ir probando uno por uno porque si lo hago así como en un solo video todo no se ve el resultado así que este fue el que probamos que es el colorcito naranja y me encantó creo que este es el código pero bueno ustedes saben el color naranjita si lo llegan a ver es divino divinamente hermoso ah miren las brochas me encantó de farmacia de esa marca estas brochas están buenísimas más brochitas me encantan miren acá tengo las brochas miren este labial no lo hemos probado pero según este labial es igualito igualito a la marca de Dior así que estoy esperando a conseguir uno de Dior para hacer como que ajá tengo el de Dior y tengo el chimbo según este labial usted hace así y le sale brillo según lo que dice no sé si es cierto o es falso lo tenemos que probar sí está súper nuevo no lo he probado aún bueno lo probé nada más acá y sí sentí como que tiene brillo pero no lo probé en mis labios así que tenemos que probarlo en mis labios me encanta chica hay tantas cositas que me encantan tengo que hacerle así como reseña más como más así como más centralizada yo sé chica pero denme chancecito lo voy a sacar reseña a todos los productos que todavía no hay como que no he probado créeme que si se vienen otros productos que estoy ansiosa de probarlo que son marcas exclusivas así que bye chica y cuéntenme y dejen más acá abajito qué cosa ustedes quieren que yo pruebe y yo con mucho gusto lo voy a probar y yo conmigo y yo conmigo Y